Ya en estos días, ya va a ser un mes de la realización de la cena, fue el 10 de mayo pasado y bueno, realmente se reiteró el éxito de la convocatoria a la comunidad para un fin tan noble como es el que nosotros venimos bregando en la fundación, ¿no es cierto?, la asistencia al enfermo oncológico sin recursos. Y los últimos tiempos también al que tiene recursos o al que tiene obra social o prepaga porque cada vez se complica un poco más que estos organismos, ¿no es cierto?, que nos asisten cuando tenemos esa virtud realmente, diríamos, de poseer una obra social o prepaga, demoran un tanto y en este tipo de enfermedades la demora es muy significativa, no debe permitirse que así sea, ¿no es cierto? Así que, bueno, la fundación reitera su agradecimiento a toda la comunidad, a quienes nos apoyaron como en esta circunstancia, Conrado Bartolet y el grupo de amigos que lo ha secundado y la comunidad toda, la comunidad que aquellos comerciantes o personas particulares que donaron desde lo más simple a lo más complicado a las comunidades vecinas representadas por sus presidentes comunales que también hicieran llegar un aporte significativo, sinceramente, no encontramos ya palabras como para manifestar nuestro agradecimiento por este esfuerzo compartido. Bueno, en esta oportunidad es la primera vez que están a cargo, por tu parte, Conrado, de esta organización del evento. Bueno, ¿cómo fue el balance y cómo podrías decir que fue todo el proceso de la cena? Bueno, bien, hola, buen día. Sí, la primera vez, sinceramente, esto se venía hablando, Freddy nos venía diciendo como que precisaba algún reemplazo para el grupo de trabajo de ellos y, bueno, el año pasado te recuerdo que la cena no se hizo porque en el momento uno va haciendo el tiempo de hoy, los apuros de hoy, como vive uno, vos vas esperando que te llamen para hacer la cena, para colaborar, pero no te involucrás tanto y cuando vos preguntaste, dije, no, este año no se hace. Bueno, ahí tomamos la decisión de hacerlo porque, como comentamos ese día en la cena, yo creo que fue un movimiento de Freddy, que fue uno de los precursores de esta cena, un movimiento de ajedrez, le digo yo, porque él largó sabiendo que había algo atrás, digamos, algo había sembrado, con el riesgo, con un riesgo que la cena se pierda, pero bueno, yo creo que él sabía que había un grupo atrás que le había hablado ya a varios y, bueno, alguien iba a tomar la aposta y, bueno, dijimos con un grupo de amigos vamos a hacerla y, bueno, el año pasado no llegamos con los tiempos porque era muy sobre la fecha, Carmen, me acuerdo, era muy sobre la fecha y, bueno, con Carmen y el grupo de acá de la fundación se decidió hacerla este año y festejar los 20 años que eran el año pasado, pero, bueno, festejamos los 20 años este año igual y pudimos hacer la fecha con más tiempo a principio de año cambiándole la fecha tradicional. Bueno, acá estamos, contentos de haberla podido realizar, con el miedo al principio del precio de la tarjeta, si va a responder la gente, la situación actual y la verdad que nos sorprendimos para bien porque, más allá de la situación, las tarjetas nos quedamos sin, las vendimos todas y el balance fue excelente. Bueno, recordamos que esta cena se hace para recaudar fondos para la fundación y en esta oportunidad quieren comentar aproximadamente cuánto fue lo recaudado a través de esta cena de la que participaron, si no digo mal, más de 500 personas. Sí, tarjetas fueron 540, más o menos, alrededor de eso, con algunas invitaciones, gente de colaboración. El monto total son 460.000 pesos, que es un buen dinero que le ingresa a la fundación, está alrededor de eso, va a haber centavos más, centavos menos, porque aparece gente que de última aparece y dona algo, pero bueno, estamos cerrando en ese número.